Comienzo histórico. El 8 de marzo de 2019, el director general de la CFE dio un paso trascendental al proponer la creación de la Unidad de Género e Inclusión, la cual fue aprobada por el Consejo de Administración. Más adelante, el Consejo también aprobó el Programa de Igualdad de Género e Inclusión 2020-2024, el cual incluyó 89 acciones y se lograron el 100% de sus metas. En 2019, la CFE estaba integrada por 25% mujeres y 75% hombres. Las mujeres en puestos de mando representaban solamente el 6%. Al cierre de esta administración, el porcentaje de trabajadoras en la CFE se incrementó al 26% y el 17% de los puestos de mando están ocupados por mujeres. En este periodo se hicieron nombramientos históricos, como las primeras superintendentas de centrales de generación y de zona de distribución, la primera supervisora de operadores de reactor en la central núcleoeléctrica y titulares de áreas clave, como la coordinación de transmisión y las directoras generales de las empresas productivas subsidiarias generación 1 y 2. Como parte de la estrategia para rescatar el sentido social de la CFE, se realizaron proyectos de electrificación con perspectiva de género en comunidades con alto índice de resalve social. En diciembre de 2021 se concluyó el primer proyecto de este tipo en Zongolica, Veracruz. Debido al éxito del modelo, se replicó en otros estados como Chiapas, Guerrero e Hidalgo. Por primera vez se incorporan acciones que favorecen la igualdad de género en la construcción de centrales de generación, como la central fotovoltaica Puerto Peñasco, la central hidroeléctrica Chicoacen 2 y la central de ciclo combinado Manzanillo 2. Además, se elaboraron análisis de género para los nuevos proyectos de centrales de ciclo combinado de la EPS Generación 1. Se realizaron iniciativas sociales con perspectiva de género en torno al manejo de la cuenca del río Grijalva, entre los cuales destaca la extracción de lirio acuático en el embalse de Peñitas, para su posterior uso en proyectos productivos a cargo de mujeres de la región. Hasta antes de 2019, alrededor de 100 inmuebles de la CFE no contaban con baños para mujeres, por lo cual se implementaron acciones inmediatas para construir y adecuar la infraestructura sanitaria. En cuanto a salas de lactancia, en 2019 apenas existían 9. En el año 2022 se inauguró la primera sala de lactancia dentro de una central de generación, en la termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos, ubicada en Tuxta, en Veracruz. En esta administración se instalaron 266 salas de lactancia en todos los estados de la República. Todas han sido verificadas por la Unidad de Género e Inclusión. Además, se elaboró un marco normativo para institucionalizar los lactarios, para establecer los elementos mínimos que deben tener. El resultado fue la publicación de los lineamientos para el uso de las salas de lactancia en los centros de trabajo de la CFE. Con el objetivo de que se cuente con un espacio cómodo para resguardarse del clima, realizar las anotaciones de las mediciones en campo e hidratarse, en la ACT Presidente Adolfo López Mateos se construyó el primer proyecto de casetas para patieras. En diciembre de 2022 se inauguró la primera ludoteca de la CFE en el Laboratorio de Pruebas de Equipo y Materiales en Irapuato, Guanajuato. Posteriormente, se instalaron espacios similares en el conjunto Roda Notoyac en la Ciudad de México y en la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Grijalva, en Tuxlagotieres, Chiapas. Estos espacios contribuyen a atender situaciones emergentes en torno al cuidado de las infancias y a su familiarización con la industria eléctrica. En el año 2020, el director general de la CFE firmó el pronunciamiento de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual. Se puso en marcha la aplicación móvil Quejas, diseñada para denunciar conductas de hostigamiento o acoso sexual de manera ágil, efectiva y confidencial desde un dispositivo móvil. A la par, se creó el Manual para la Prevención, Atención y Sanción de Casos Haas. Se implementó un modelo de acompañamiento a víctimas de violencia de género en la CFE a cargo del personal de la UGI, quienes están debidamente certificadas como personas consejeras. En esta administración se atendieron a más de 400 quejas. Las autoridades encargadas de investigar y sancionar en la vía laboral y administrativa han emitido diversas sanciones, amonestaciones, suspensiones sin goce de sueldo, rescisiones laborales e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Bajo el lema Juntas Somos Más Fuertes, se desarrolló el proyecto Redes de Sororidad, el cual responde a la necesidad de crear espacios de reconocimiento y colaboración entre mujeres. Mediante este proyecto se han alcanzado a más de 3.000 trabajadoras en todas las áreas y procesos de la CFE. Se realizaron más de 45 murales Juntas por la Igualdad, lo cual constituye una acción de apropiación del espacio laboral y se convierten en un recordatorio constante de la importancia de trabajar en conjunto hacia la igualdad de género. Se llevó a cabo el primer censo de detección de talento femenino, con el objetivo de definir necesidades específicas y detectar candidatas que pudieran ocupar puestos de mayor responsabilidad. Se desarrolló un programa de mentorías con la Secretaría de Educación Pública, la Alianza Energética México-Alemania y CAMEXA, a fin de impulsar a mujeres estudiantes a participar en la industria eléctrica. La EPS Generación se disfirmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana con el objetivo de impulsar la incorporación de estudiantes mujeres. En 2019 se instaló la Red de Enlaces para la Igualdad de Género en la CFE, con representantes de todas las áreas del corporativo, empresas subsidiarias, filiales y Suteram. Sus integrantes fueron pieza clave para que las estrategias de igualdad de género lograran permear en cada rincón de la empresa. En los años 2020, 2022 y 2024, la CFE se incorporó al Sistema Nacional para la Igualdad de Género, firmó un convenio con el INMUJERES, pasó a formar parte de la Comisión de Género y Energía de la Organización Latinoamericana de Energía. Desde octubre de 2019, el personal de la UGI ha capacitado a más de 46.000 trabajadoras y trabajadores de la CFE en materia de igualdad de género, a través de los 15 cursos, conferencias y talleres con contenidos especializados sobre distintos aspectos relacionados con la igualdad de género en la industria eléctrica, y más de 7.100 personas de la CFE fueron capacitadas por el INMUJERES. En el 2023, inició el funcionamiento del Campus Virtual de Capacitación sobre Igualdad de Género, desarrollado con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo. Más de 2.400 personas han inscrito a esta capacitación. En suma, más de 55.000 trabajadoras y trabajadores de la CFE se capacitaron en estos temas. Llevamos la conversación de igualdad de género a 11 foros de CFE como la Reunión Nacional de Comunicación, el Més de la Responsabilidad Social, el Encuentro Nacional de Archivos y las reuniones anuales del IE. Se destaca que, en su última edición, se instaló un stand con las actividades desarrolladas por la empresa en torno a la igualdad. Participamos en 29 foros convocados por distintas instituciones, como el primer Encuentro de Mujeres Sur-Sur hacia la Energía Solar y la primera Conferencia Latinoamericana de Mujeres y Energía. Reconociendo el potencial de las letras para transformar realidades, publicamos cuatro libros que hoy son referentes en la industria. De la teoría a la práctica, proyectos de electrificación con perspectiva de género, cómo incorporar PEG en la construcción de una central, los volúmenes 1 y 2 de Mujeres en la Industria Eléctrica Mexicana, obra que ha sido presentada en diversos espacios, incluyendo las ferias de libro más importantes en México, como la FIL Minería y la FIL Guadalajara. Se publicaron ocho documentos normativos sobre igualdad de género entre los que se encuentran el texto, lineamientos para la planeación, ejecución y rendición de cuentas de los recursos asignados a acciones que promuevan la igualdad en la CFE, que permitió implementar una estrategia de reorientación del gasto a fin de garantizar que los recursos erogados en el anexo 13 del PEF se usen en acciones que tengan impacto tangible. Nombrar a las mujeres es una manera de reconocer su existencia y su labor en la CFE, por lo que se publicó la Guía para el uso del lenguaje incluyente y no sexista en la CFE. Se emitió la Guía para realizar el proceso de certificación establecido en la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de que las áreas de la CFE se certifiquen, con la evidencia de las acciones realizadas en estos años y se incorporó perspectiva de género en el procedimiento para la elaboración y actualización de perfiles de puesta. Con más de 260 materiales gráficos distribuidos en nuestros centros de trabajo, difundimos campañas de prevención de la violencia, conceptos y normativas de igualdad en todos los espacios. Reconocemos que el arte es una herramienta para el cambio, por ello presentamos la obra al mismo paso pero con diferente pie. Como reconocimiento a nuestro programa de igualdad de género, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó una mención honorífica en el Premio de Innovación de Género en el Sector Energético de América Latina y el Caribe. En estos seis años, el rescate de la CFE también incluye el rescate de las trabajadoras. A seis años de comenzar, a seis años de sentar las bases para transformar la industria eléctrica en igualdad de género, hemos logrado lo más difícil y lo más importante, sumar esfuerzos desde la convicción. Ese será el ingrediente fundamental que permitirá que la agenda de igualdad de género continúe avanzando. Gracias. Gracias a ti que confiaste en nosotras. Gracias por demostrar que, con voluntad y pasión, no hay imposibles en la agenda de género. Gracias. 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 Gracias.